Pudimos hacer esta tercera edición ya con cierta regularidad, los feriantes y emprendedores están muy contentos de participar, en este caso, como bien decían, le hicimos la edición Navidad, no podía faltar, así que desde las 7 de la tarde lo esperamos a todos aquellos que quieran disfrutar una tarde linda en nuestra casa de Lopuna, que cada día está más bonita y más preparada para recibirlos. Desde las 7, como les decía, va a haber artesanías de todo tipo, tenemos algunas cuestiones regionales, como los chicos de Buzdes, algunos arreglos en mosaicos, como EDM de Mosaicos, Salvame Pachamama, estoy repitiendo de memoria, Punto Arte, los chicos de Quesa Son, ya varios han participado en las anteriores ediciones, como les decía, están bastante contentos de esta frecuencia o de esta regularidad que les hemos dado, y fueron ellos los mismos que andaban preguntando ya de volver a hacerlas y nos envalentonaron para confirmarla. Así que eso, a partir de las 7 de la tarde hasta las 11 más o menos, decimos un horario en realidad, porque a las 10 empieza la peña, así que ahí cambiamos un poco el aire, nos vestimos de folclore y la típica música nuestra, y empezamos la peña. Los artistas invitados en esta ocasión son Los Rieles y Tamara Paz. La peña comienza alrededor de las 22 horas, sepan que hay un derecho de espectáculo que está en 2.000 pesos, se puede reservar a los números de la ABOVE, los mismos que van a encontrar en nuestra página web, si quieren guardar alguna mesa para la noche, hoy nos va a acompañar el clima, estamos convencidos de eso, y va a ser una linda manera de prepararnos para recibir la Navidad y terminar el año contentos. Natalia, va a ser la tercera edición de esta feria, los feriantes que se quieran sumar a mostrar sus productos, ¿cómo pueden hacerlo? Mira, los feriantes que se quieran sumar en nuestra página web, que es www.sfbc.travel, van a encontrar un flyer de La Peña, en el mismo van a encontrar un formulario para inscribirse. Hasta ahora tenemos ya 15 emprendedores artesanos que se han inscrito, pero lo pueden hacer ahí. Y si se quedan con ganas, no llegamos con los tiempos y demás, quédense tranquilos que la intención es en enero y en febrero repetir una edición, por lo menos una edición por mes, así que vamos a tener también esa posibilidad para que no llegue o no se anime todavía y quiera ir y pispiar para ver cómo funciona, lo puede hacer después en enero y febrero. Natalia, esta semana se han presentado Inés Galíndez, el intendente de la capital, haciendo un balance y de lo que se va a venir en el verano, con la cuestión turística desde tu lugar, ¿qué es lo que se puede hablar ya a esta altura del año con lo que han sido tantas actividades que han tenido? Mira, para nosotros fue una gestión, hablando con una pandemia de por medio, cuatro años, bastante, no complicados, en un principio sí, pero sí con mucho trabajo de articulación, hemos podido congeniar y trabajar y articular con todo el sector privado, con lo que son alojamientos, espacios gastronómicos, los mismos prestadores, ya sea de turismo activo, los prestadores de la cultura, con la misma dirección de cultura, con la misma dirección de desarrollo social, digamos, ver la forma en la cual podíamos ir sumando acciones cada uno y poniendo cada uno de su lado para poder llegar a mostrar estos números que creo que son bastante positivos, siempre queda obviamente trabajo por hacer, del paso de cero a uno es mucho, pero después ya todo es más chiquitito, pero creo que hemos marcado o hemos trabajado en realidad todo el sector en proposicionar a la ciudad, hemos hablado mucho tiempo de ser un destino emergente y creo que estamos un poco más posicionados y ahora es cuestión de mantenerlo y ahí todos tenemos que seguir apostando a esto, contamos con servicios regulares que los pueden ver en la ciudad todo el tiempo, el bus, los chicos de Free Tours, los chicos de Cotours, las bicis, las bicis más allá del alquiler de bici en sí, hoy por hoy contamos con dos agencias que están haciendo salidas con guías, que eso no es cosa menor, contamos con las peñas estables en la Casa de la Puna y a su vez hay otras tres peñas más en la ciudad que son de iniciativa privada que son las que hacen que el turista venga y ya no diga o en Salta hay esto o en Jujuy hay esto, sino que seamos parte de ese recorrido de lo que nos distingue como región. Tenemos actividades en todos los espacios de nuestras plazas, las plazas están lindas, es una ciudad bonita a la vista y que te permite disfrutar, así que creo que el camino está marcado, hay incrementos de alojamientos nuevos, hay incluso actividades nuevas, lo que se viene, hablábamos hace dos años no había temporada de verano y hoy podemos hablar de una temporada de verano, no digo que vaya a explotar como explotan en otros lados como la costa, pero no dejamos de tener actividades como los kayaks, se puede ir a los kayaks, se puede hacer tirolesa, vamos a salir con nuevas propuestas en el dique puntualmente de kayaks, que se las voy a dejar para otra nota, así les generamos un poco de curiosidad, pero vamos a seguir haciendo actividades apostando y esta vez con mucha participación de los mismos prestadores que han decidido participar y apostar a estas actividades.